hola gente bienvenidos aquí de nuevo a su canal del chokiroji hoy como vieron ahí en el título nos vamos a hacer tres cócteles facilitos y refrescantes acá porque ya sabes todavía está el maldito calor y cae muy bien estos y sencillito sobre todo verdad y para pues también a la gente que les gusta mucho pues el licor este el jigger master o lo voy a llamar solamente jigger que es un licor de hierbas ya lo he dicho y que está muy 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 interesante pues ok entonces vamos a empezar con el primer cóctel que son prácticamente tres ingredientes y se llama el jager coq lo que vamos a empezar entonces con el jager vamos a utilizar lo de una once y media de jager yo aquí tengo este bien helado siempre lo tengo en la hielera para unos traguitos una once y media también de sweet vermouth así facilito que va a estar y vamos a terminar con un refresco de cola una coca cola que es pues obvio la más la más famosa verdad tenemos la coca cola nada más hacemos una pequeña así batida para que se integren los sabores y para adornar vamos a poner lo de un limón ok entonces ya tenemos el primero vámonos con el siguiente el siguiente es uno de mis favoritos que lleva por el nombre surfer en acid o on acid sufriendo en ácido y también consta solamente de tres ingredientes pero quedan muy espectacular ok estamos ocupados la coctelera tengo mis dos hielotes ahí y vamos a empezar entonces con el actor principal que es el jager una onza este va a ir a partes iguales igual puedes poner una unza y media de cada parte verdad pero esa decisión tuya si quieres más o menos pero siempre uno quiere más así que si quieres ponerle una unza y media de cada uno está bien una unza de malibú o licor de coco y vamos a poner también una onza de jugo de piña listo vamos a servir una onza de jugo de piña si tienes jugo de piña fresco recién exprimido mucho mejor ok y esto es todo lo que lleva aquí tengo un vaso de los bajos con hielo ya listo y vamos a filtrar la mezcla así miren que se vea que se vea bonito esto así chula ahí lo tenemos y para adornar aquí tengo una mandarina yo un pedazo de mandarina la vamos a dejar allí y así tenemos nuestro segundo cóctel y vámonos por el último y por último nos vamos con el último cóctel que también es uno de mis favoritos y los invito a que lo prueben ok ya saben que aquí hay un montón de cócteles que están muy ricos y sólo tienes que buscar ahí en el cartán del choque rojo y ya sabes si no estás suscrito suscríbete me echa ahí la mano eh ok el último se llama el el honey berry que vamos a empezar con el jagger una onza y media de jagger igual hay unos en los comentarios puedes ponerme ahí que te están pareciendo estos cócteles si quieres algún cóctel ahí mándamelo por instagram dime sabes que quiero este cóctel hazlo y yo automáticamente lo hacemos ok usar una crema de casis este es como un licor de entre moras y pues más bien moras pues y le llaman el licor de casis vamos a ocupar tres cuartas partes de onza de licor de casis vamos a ocupar lo de una onza de jugo de limón amarillo vamos también a ocupar miel lo de media onza así vamos a tanteo ahí miel y esto lo vamos a batir ok batimos 10 segundos ah espérame, ya me ando adelantando bueno vamos a ponerle hay una disculpa vamos a ponerle unos dashes de este de estos bitters que se llaman pechos bitters vamos a ponerle lo de tres tres dashes y ahora si vamos a vamos a batirlo que niño menso listo lo tenemos vamos a limpiar aquí un poquito este lo vamos a servir en un vaso alto con hielos vamos a filtrar la mezcla miren ahí está y vamos a complementar con una agua mineral una de cereza si no tienes de cereza ponle el agua mineral normal ese nada más es un plus ya sabe que yo siempre les doy pero igual te digo si no tienes un agua de cereza mineral pues ponle normal para adornar dos gomitas esas que me traje de Tijuana que por cierto si no has visto el video ahí está también en el canal de que me traje de Tijuana y ahí tenemos nuestra tercera bebida la Honeyberry y ahí tenemos los tres dime ahí en los comentarios que te parecieron estas bebidas dime cuál te gustó te quedas con la uno la dos o la tres ok ya sabes que si te gustó el video el video se me anda trabando la lengua si te gustó el video dale like suscríbete compártelo con tus amigos ya sabes que a mí me gusta hasta compartirlo ahí con los perros que andan por ahí por la calle y compárteles no hay bronca el chiste es que llegue a más gente en los videos ok nos vemos en un próximo video y pues atiendenle a cuál le voy a dar primera adiós que le voy a dar que le voy a dar que le voy a dar Gracias.